Buenas noches, el día de hoy nos encontramos en el caserío Yadobos con el joven Anderson. ¿Qué son los esquemas? Las quemas son lo que genera medio de contaminación, grandes atributos a no tener un buen futuro, no consolidar al medio ambiente, sobre todo la fauna y la flora, por esto puede ocasionar enfermedades, también fenómenos del niño y grandes atributos a no tener un buen futuro. ¿Cómo se produce un incendio forestal? Hay muchos tipos de hacer un gran incendio forestal, por ejemplo, hacer campamentos, fumar cigarrillos en los bosques no apropiados, con una botella de vidrio, que por eso puede provocar incendios por medio de la radiación solar. ¿Cuáles son los problemas al provocar un incendio? El problema que puede generar es daño a la fauna y la flora. Los primos centralmente más importantes y, por esa parte, sin la fauna ni la flora que las plantas y los animales no pueden ser humanos o vivir. ¿Cómo se genera un incendio? Es fácil, pero difícil de controlar. Primero, se genera por, como ya lo había dicho antes, en medio de campamentos, fugatas en medio de la noche, descuidamiento de productos de vidrio, etc. ¿Qué debe ser al momento de provocar un incendio? Primero que todo, tener mucha calma, no alterarse tanto, pedir ayuda y buscar la manera de abordar el cuello. ¿Por qué es importante no quemar? Primero que todo, esto lleva a que, si no quemamos, no contaminamos el medio ambiente, no estropecrimos la capa de ozono, no gestionamos lo que es grandes extinciones como los animales y las plantas. ¿Qué genera las quemas al medio ambiente? Esto puede generar que nosotros no podemos respirar bien, no podemos ser algo discreto, por decir.